¿Estoy bien así? ¿Va todo bien? Bien, queridos hermanos, gracias por haber venido. Hoy pues vamos a tratar de un tema que personalmente a mí me entusiasma, como es la alquimia. Pero entiendo vuestras caras porque es muy difícil. Y además está hecho adrede el estudio de la alquimia con un velo para que sea difícil de entender. Pero bueno, vamos a introducirnos un poco en este tema tan apasionante de la alquimia. Y vamos además a hacerlo desde un punto de vista un poco nuevo, un poco diferente, desde el punto de vista de la salud. O sea que no vamos a buscar transmutar plomo en oro, ni fabricar diamantes, no. Vamos a fabricar salud. Vamos a ver cómo la alquimia enfoca el tema de la salud. Si os parece bien, y esta tarde vamos a aprovecharlo al máximo. Entonces me gustaría explicaros un mito, un mito bellísimo que también está en el origen mismo de la alquimia. Uno de los mitos más antiguos del mundo. Y tiene varias versiones y espero tener tiempo para explicarlo varias veces. Este mito se llama la fuga de Atalanta. Y lo voy a apuntar en la pizarra. Fuga de Atalanta. ¿Se lee desde ahí? Sí. Fuga de Atalanta. Seguramente que ya lo conocéis todos. Seguro que sí, que ya lo conocéis. Aunque siempre hay... A ver, ¿no habéis visto la Cibeles? ¿Sabéis dónde está la Cibeles? En Madrid. Pues eso es el mito de Atalanta. Es la historia de Cibeles también. Bien, esta es una historia. Primero voy a explicar lo que es el mito en sí. Luego vamos a intentar interpretar su parte esotérica y alquímica. Vamos a tener un buen trabajo esta tarde. Vamos a transmutar muchas ideas, muchos propósitos. Esto espero que sea útil. Entonces, esto sucede en la historia en un país que los griegos llaman Arcadia. Cuando en los libros de mitología sale el nombre de Arcadia, el país, el reino de Arcadia, quiere decir que es arcaico, que es muy antiguo. Ya los griegos, que ya son antiguos, figuraos, los griegos ya son antiguos y cuando dicen Arcadia, un país arcaico, antiguo, o sea, mucho más antiguo. Entonces, este país de Arcadia, que para mí estamos hablando ya de la Atlántida, de la época de la Atlántida. Hay un rey, este rey desea tener un heredero al trono y en lugar de conseguir un heredero al trono, nace una niña. Bueno, en esto ahora pues no hay problema, pero antiguamente una niña al trono pues como que no, no puede ser. De manera que, enfadado con la niña, deja el bebé en el bosque, lo deja abandonado en el bosque, en la selva de Arcadia. Y el bebé es protegido por la diosa del bosque, que es, perdón, bueno, es Diana Cazadora, equivalente en griego. No, no, no es Afrodita, Artemisa, Artemisa, es protegida por Artemisa, la diosa protectora de los bosques y de los animales y de todos los seres que viven en los bosques. Artemisa, Artemisa, pues la protege al bebé y lo lleva a una osa, a una osa, y la osa en lugar de comerse al bebé lo cría, lo amamanta y cría al bebé. Y esta niña, que es Atalanta, y estamos hablando de ella, de Atalanta, esta niña pues crece en el bosque algo así como Tarzán, atlética, fuerte, inteligente, como maestra de animales, bueno, una auténtica atleta en la selva. Y un día, pues entran los cazadores, todo esto tiene su simbolismo, luego trataremos de resolverlo. Así es como lo encontraréis en los libros, ahora yo lo explico como están los libros, luego le doy yo mi interpretación alquímica. Entran unos cazadores en el bosque a cazar jabalís y los cazadores ven aparecer a Atalanta, esta chica, que caza el jabalí así, con los brazos, así, sin nada, caza el jabalí así a brazos. Y se sorprenden y se impresionan de la fuerza, de la atlética que es esta chica y la rescatan del bosque, la llevan con ellos precisamente al palacio del rey, que es su padre. Y bueno, ahí está toda la historia que al final le llega a reconocer. Y en esa historia, antes de reconocerlo, también hay unos juegos atléticos, unos juegos guerreros en el palacio, en el palacio del rey. En estos juegos participa un héroe que se llama Peleo, que invencible, nadie había conseguido vencerle, era el héroe, el guerrero ideal de la época. Que de ahí viene el nombre de pelear, de peleo, porque era el mejor peleando. Pero Atalanta, la chica, le vence. Atalanta vence al guerrero. Y con tantas proezas, pues al final su padre la reconoce, reconoce que es su hija que estaba abandonada en el bosque. Y le propone para ser, pues, la reina, pero claro, es esto de las señoras. El problema de las señoras, que no puede ser. Y le pone una condición a la chica, el rey, a la chica, a Atalanta. Le propone como condición que tiene que casarse. O sea, que para ser reina necesita un rey, porque hacían las cosas antiguamente. Y la chica, que no tenía ninguna intención de casarse, que quería permanecer virgen en la mitología, cuando dice que quería permanecer virgen, eso quiere decir que quería entrar en la religión de la época. Que quería hacerse vestal, que quería hacerse religiosa de la época antigua. O sea, que ya tenía una vocación religiosa. Bien, luego, eso le propone que tiene que casarse. Y ella también pone su condición al mismo tiempo, para dificultar el casamiento. Le dice a su padre, le dice, yo me casaré con aquel chico que corriendo a la carrera y me gane. Pero si pierde, le cortamos la cabeza. Ella ha pensado, ahí no va a entrar nadie. Además que ella corriendo no había quien la pillase, corría como el viento. Bueno, pues cayeron varias cabezas. Varios pretendientes, porque era guapa y porque era la princesa. Pues sí, sí, cayeron varias cabezas. Que perdieron la carrera y cómo corría ahí. De ahí viene el nombre de la fuga. Fuga de Atalanta, porque a la fuga no hay quien la pille corriendo. Y entonces hay un chico, Hipómedes, que se enamora de la princesa. Se enamora, pero no quiere perder el cuello, claro. Se enamora de la princesa, quiere casarse con ella y se va al templo de Venus. Venus, ya sabéis, es la diosa del amor. Y como ella está enamorada, pues ir rezando a la diosa. Y la diosa, en sueños, pues le sugiere que vaya al jardín de las espérides y tome tres manzanas de oro y las lleve a la carrera. Una cosa muy rara. Pero en tiempos tan antiguos no lo es. Las manzanas de oro se encontraban en el jardín de las espérides, que esto es el templo de misterios de Cádiz. El templo de Tartessos, los antiguos íberos en el sur. Allí en Cádiz había un templo famosísimo en todo el Mediterráneo, donde se otorgaban las grandes iniciaciones. Se celebraban los grandes misterios en honor de Hércules. Parece que fundado por fenicios. Bueno, un sitio interesante. Y un templo muy grande. Hoy no queda nada, todo desaparecido. Y simbólicamente había este huerto de manzanos que se decía que producían manzanas de oro. Todo esto es simbólico. Claro, luego volveremos a explicar un poco esto. Este chico va a las espérides y obtiene tres manzanas de oro. Y luego regresa a Arcadia y le propone a la princesa una competición. Y sorprendida la chica, pero bueno, pues vamos allá. Y salen y se ponen los dos y empieza la carrera. Ahí está todo el corazón de la historia. El chico corre, la adelanta un poquitín y le suelta una manzana de oro hacia el suelo. Y la chica que ve la manzana de oro rodando por allí y corriendo detrás de la manzana. Y el chico, corriendo, la adelanta. Y la chica le vuelve a atrapar al chico y le vuelve a tirar la segunda manzana de oro. Y un poco más lejos. Y la chica corriendo detrás de la manzana. Y luego vuelve otra vez a pillarlo y la tercera manzana. Y al final, pues el chico gana la carrera gracias al ardid de las tres manzanas de oro. Y no pierde el cuello. Bien, entonces, pues parece que la chica, pues sí, se enamoran. El caso es que en la noche nupcial hacen un error. En la noche nupcial. Ahí está el fallo de todo. Bueno, un fallo aparente. Pues que la noche nupcial, en lugar de ir a su casa, a su cama, pues no. Se van al templo, a un templo. Al templo de la diosa Cibeles. Y ahí hacen, bueno, eso que hace la noche nupcial. Ahí, en el templo de Cibeles. Y la diosa, que escandalizada. Pero estos que hacen aquí, en mi casa, en mi templo. Pero que hacen estos dos. Pero esto es un escándalo. Y enfadadísima, la diosa Cibeles, pues les castiga. Les castiga a los dos. Matarles no. Cortarles el cuello no. Entonces, lo que se le ocurre es transformarlos en león. A los dos. León y leona. Y Pómedes y atalanta. Y los ata adelante de su carro. Para que desde entonces arrastren para siempre el carro de Cibeles. Habéis visto en Cibeles el carro león y leona. Los dos son los que arrastran el carro de las Cibeles. Y desde entonces, pues siempre, ellos son los que arrastran. Y, bueno, el sentido simbólico. Vamos, porque ahí se queda el mito. Pero vamos a profundizar. A partir de ese momento, yo te pedía, pues, que cuando veas la salida del sol al alba, limpiando un poco este ojo de aquí. Y fíjate bien, cuando sale el sol, antes de salir el sol, si te fijas bien, verás aparecer los dos leones. Ahí fuertes empujando con fuerza, como si fueran rayos de sol, ígneos, como fuego ígneo. El sol, el león es la figura, el símbolo del fuego solar. Primero son los rayos, el fuego solar. Esos rayos son los leones. Y luego, si te fijas un poco, limpiando ahí los ojos, verás aparecer el carro de Cibeles. Cibeles es la diosa del cielo. Es la Nut de los egipcios. La Bak de la India. Es la diosa de los cielos. Es la madre de todos los dioses. Es la madre espacio. En donde todos vivimos y tenemos el ser y nos movemos. Es el cielo de las estrellas, el cielo estrellado. Es la más hermosa, la más grande y es el espacio infinito. Ella es Cibeles. Cibeles es eso. La madre como cielo estrellado, por donde el sol viaja durante cada día. Entonces, verás aparecer la hermosa Cibeles, la diosa, llevando las riendas del carro. Y si te fijas un poco más, verás el sol montado en el carro de Cibeles. Ella dirigiendo. Y el sol, Helios. Helios lo llamaban. Helios. Para los griegos, Helios era el dios más bello. Es el gran maestro de la música. Es el gran médico. Es el gran sabio. Toda sabiduría. Para ellos era el modelo de la medicina. Era el modelo de la belleza y de la música. Y entonces, cuando aparece ya el carro con Helios, entonces es cuando empieza la música. Pero tienes que destapar un poco el oído para escuchar la música de Helios cuando aparece en el carro de la diosa Cibeles. Es un concierto. A la medida que va saliendo, es un concierto de coros angélicos que le siguen detrás del carro. Faltan palabras para describirlo. Pero tú, limpiando un poco aquí, un pico allá, y lo captarás rápidamente. Y si te fijas bien, luego detrás del carro de la Cibeles, vienen todos los dioses, que son los hijos de Cibeles. Todos los grandes dioses, el cortejo, un cortejo divino. Detrás de ellos viene el desfile de los semidioses, héroes, semihéroes, ángeles, arcángeles, y todos los seres celestiales en cortejo y en desfile detrás del carro de Cibeles. Así lo contaban los griegos en los misterios antiguos. Pero es que no es solo verlo. Es el coro. Es la música. Ay, es que tenemos el oído tapado. Es como si lleváramos un plátano en el oído. Hay que destapar el oído y el ojo para ver ese. No hay más grande espectáculo que ver la salida del sol y todo el desfile de la diosa Cibeles y su cortejo y todos sus seres celestiales hasta que llegan a la puesta del sol. En el ocaso, allí pues la primera Cibeles desaparece, luego el sol y luego todo el cortejo, todo el desfile va desapareciendo en el horizonte para por el otro lado empezar a salir el cortejo de Selene, la luna, los seres de la noche. Voy a quitar el... perdón, ¿eh? Sí, sí, cada día. Es que tienes que limpiar un poco aquí y aquí también. Y aquí también. Para oír los coros en distintos tonos, desde los dioses hasta los semihéroes y hay toda una escala de notas y de coros celestiales de todas clases y cada uno en su grupo y en su melodía y todos en consonancia y en armonía. Sí, es un concierto mirar el movimiento del sol a través del cielo de Cibeles. Y luego viene el cortejo de la luna, de Selene, que son ya todos los seres de la noche, que eso ya no es el tema para hoy. Pero luego viene el cortejo de la noche, claro. Hay todos los seres nocturnos que también van desfilando. Y en eso sabían mucho los egipcios y los griegos. Y nosotros ni nos damos por enterados ni nos preocupa ver el concierto del sol y los coros y el desfile. Caramba, tantas cosas bonitas que hay a nuestro alrededor y no las apreciamos, no las vemos. Bien, entonces volvamos al significado alquímico de todo este mito. Al principio tenemos Arcadia. Arcadia es la época de la Atlántida. Esta historia la tenemos que situar en la época de la Atlántida. Y según a mi parecer, en la sexta, perdón, la séptima subraza raíz. La séptima raza raíz, eso es, la séptima raza raíz que existió en la Atlántida. Ahora, en esa remota época, bueno, estoy hablando de no tan atrás, entre 13.000 años atrás a 100.000 años atrás, aproximadamente. 100.000 años atrás. Entonces, cuando floreció y se expandió la séptima subraza de la Atlántida, que era la cuarta raza, la séptima subraza de la cuarta raza de la Atlántida. Entonces, Arcadia, un reino arcaico antiguo y lejano de la Atlántida. Y ahí es donde aparece esta chica, esta niña, que tenía que ser niño y no quiso ser niño. Esta chica que pidió entrar en los misterios, que pidió ser un ser grande, un gran guerrero, pero siendo mujer y permaneció siendo mujer. Y a mí esto me sugiere la misma historia que Tara, en los Himalayas. La historia también de, ahora no viene al caso, pero también es de la misma chica, que un día se va a hablar con todos los sabios de su tiempo y les dice, yo quiero ser un Buda. Y los sabios, todos los sabios le responden, pero tienes que esperar a ser un chico. Para llegar al estado de Buda tienes que ser hombre. Y ahí dicen, no, yo quiero ser mujer. Y esta, ella, finalmente llegó al Budado, al grado de Budado, pero como mujer. Y yo, por lo poco que sé, muy poco que sé, en nuestro mundo actualmente solamente hay una sola señora Buda. Una mujer que ha permanecido dos, tal vez dos. Que ha permanecido como en cuerpo femenino, en aspecto femenino, y además ha alcanzado el estado de Budado. Pero no ahora, sino en la época de la Atlántida, cientos de miles de años atrás. Esta es la historia, pues, de este... Bien, entonces, esta chica, pues, vence a todos, vence a Peleo, vence a los juegos, vence al... Bueno, no, al jabalí, al jabalí. Todo esto son las pruebas para entrar en los senderos de los misterios, para entrar en la gran iniciación. Hay unas pruebas. Todo eso que se relata antes de ser reconocida princesa, antes... Eso es la historia del ser humano. Antes de ser reconocidos príncipes. Príncipe, para nosotros, es una persona que ha sido iniciada, que ha pasado la primera gran iniciación. A ese le llamamos príncipe. Entonces, Atalanta tiene que ganarse el título de princesa, lo tiene que ganar. Y tiene que pasar unas pruebas, y tiene que superarlas. Y esas son las pruebas de los cazadores, del jabalí. Vence también a unos centauros, porque la querían violar, y también los vence a unos centauros. Vence a Peleo, que es el más grande héroe. Todo eso son las pruebas para ella demostrar, para alcanzar ese grado de la primera gran iniciación en los misterios antiguos. También, si queréis más casualidad, el nombre de Atalanta. Fíjate como Atalanta también se parece a Atlante, Atlántida. ¿Verdad? Es un juego de palabras. Con esto de Atalanta, ya nos está sugiriendo que esta historia es más antigua que los griegos, que viene de la época de la Atlántida. Y de un ser real, aunque es un mito, y se mezclan muchos mitos en él, pero estamos hablando también de un ser real, que actualmente vive, y que está en un lugar concreto. Y que además conserva su cuerpo en forma femenina. El otro día salió en este programa de Cuarto Milenio, ¿se llama así? Cuarto Milenio, ¿verdad? Sí. Salió este programa del Google Maps. Creo que se llama Google Maps, que desde el espacio se ve la superficie del planeta. Y todo el planeta se ve perfectamente con los satélites, ¿verdad? Lo digo bien. Bien, pues en todo el planeta hay solamente un lugar en el mundo que cuando lo enfocan siempre sale borroso, siempre sale una mancha. Y es en el norte de los Himalayas, tocando el Gobi, en el norte de los Himalayas. Hay un lugar que siempre sale allí una cosa, una nube, una mancha. Y nunca han conseguido ver lo que hay allí debajo. Y allí es Shambhala. Y allí es donde vive esta Buda femenina. Que allí la llaman Tar. Y en la mitología antigua, Atalanta. Una historia muy bonita esta. Esto del Google Maps. Ya os veo buscando, a ver, el norte de los Himalayas, la nube. Ahí verás una mancha, una mancha. Ahí, ahí está Shambhala. Ahora, claro, con las técnicas actuales, antes a los maestros les era más fácil esconder los lugares. Ahora es más complicado. Ahora todo el mundo va a buscar la mancha en el mapa. Bien, entonces, pues, pasa a las pruebas iniciáticas, se purifica. Ese es el primer trabajo de la alquimia, la purificación, la sublimación. Y la sublimación es ella, pues, alcanza el grado de princesa. Pero tiene que casarse. Tiene que haber la unión. La unión, que esa es la palabra de yoga. Yoga quiere decir unir. Hay que unir dos cosas, dos principios. El espiritual con el material. O sea, el yo superior con el yo inferior. La personalidad con la individualidad espiritual. Hay que producir esa unión. Es necesaria. Dentro del ser humano. Todo esto es simbólico. Dentro del ser humano. La unión de lo mundanal y material con lo espiritual. Y ahí es donde tiene que haber esto. Pero Atalanta corre como el viento. Eso de la fuga de Atalanta, que no hay quien la pide. ¿Qué es aquello que corre más que el viento? Que no hay quien lo atrape. Que no para nunca. Y que siempre da vueltas por todas partes. La mente. La psique. La psique. Es la mente. La fuga de Atalanta corriendo es la mente. Y cómo se puede parar a la mente. Cómo se puede aquietar a la mente. Con las tres naranjas. Las tres manzanas de oro. Las tres manzanas de oro. Y aquí en las conferencias. Siempre os las van a dibujar así. ¿Sí? ¿Ves las tres manzanas de oro? Atma, Budi y Manas. ¿Sí? ¿Ahora sí? Entonces, con esto. Con esto es como podemos detener la mente y dominarla. Domesticarla. Serenarla. Dejarla quieta y en silencio. Con seguridad. Sin perjudicar nada. Sin amontonar. Sin hacer un pantano que luego se rompe. ¿Eh? Nada. Con estas tres manzanas. Con la fuerza de voluntad espiritual. Con la intuición que ilumina la mente. Y con la mente superior abstracta. Y que es la mente ideal. Con la mente espiritual. Pues podemos dominar la mente inferior. Y aquietarla. Y transmutarla. Transmutarla en la mente superior. En Manas. ¿Eh? Atma, Budi y Manas. Las tres manzanas. Que solamente se pueden ganar en la escuela de misterios. En este caso, lo de Hesperides es una escuela de misterios. Pero en la sociedad teosófica también. Aquí lo enseñamos todo esto. Aquí no repartimos manzanas de oro. Pero sí que enseñamos cómo sembrar. Cómo cultivar. Cómo ver crecer el manzano. Y con el tiempo. Verás cómo sale un árbol. Las flores. Y luego los frutos de la sabiduría. Porque esto es la sociedad teosófica. En la sociedad teosófica te damos los instrumentos. Las semillas. En fin. Todo lo que tú necesites para cultivar tu árbol de sabiduría. Y un día puedes recoger el fruto de tus esfuerzos. De tu sabiduría. Las tres manzanas de oro. Pero ahora ella es un león arrastrando a Cibeles. Espera, que no he llegado todavía. No he llegado a eso todavía. Me has dicho que no te lo dirías. Sí. Luego ellos dos se unen en el templo de la diosa. En el templo de Cibeles. Cibeles es lo espiritual. Cibeles representa la parte inmortal divina del ser humano. El yo superior y el yo inferior unidos en el templo espiritual del ser humano. ¿Entiendes ahora? Lo maravilloso del símbolo este es el símbolo de la unión. El rey, la reina, el príncipe, la princesa. Unidos espiritualmente en la cueva del corazón. El símbolo del yoga. El símbolo del yoga también es el yugo. El yugo que une los dos bueyes, los dos caballos que tiran del arado. ¿Sí? Este es el yugo. Yugo. El yoga. Y el yugo es lo que une también al león y a la leona que tiran del carro de Cibeles. Este es el símbolo del yoga. Entonces es la unión de los dos en el templo espiritual. Y lo que en la mitología dice que es un castigo que los ata en el carro, realmente no es un castigo, sino un honor. Porque además yo me atrevo a asegurar, y creo no equivocarme, me atrevo a asegurar que todos los que estamos aquí y todos los demás, tarde o temprano, todos nosotros vamos a ser atados al carro de Cibeles. Y ya te veo a ti también, tirando como un león, eh, tirando como un león del carro del sol, del carro de Cibeles, tirando del carro del sol, en el cortejo, en el cortejo del lobo solar. O no es así, que un día todos seremos servidores, colaboradores, eh, tirando del plan y de los proyectos del lobo solar, en el campo de Cibeles, en el templo de Cibeles. ¿Verdad que sí? Esa es la esperanza de todo buen teósofo, eh, un día tirar del carro del lobo solar. Y claro que sí, todos llegaremos a ser efectivos servidores del lobo solar. Es nuestro destino, es tu destino, eh, puede tardar más o menos, hablaremos luego de ello. Eh, ¿qué más símbolos estábamos? Luego, así, tirando del carro, la unión, creo que ya lo he explicado todo, todo este simbolismo de la fuga de Atalanta. Eh, esta historia de la fuga de Atalanta, os voy a recomendar, este libro apareció como hace diez años atrás, eh, la fuga de Atalanta, de alquimia, es un libro de alquimia, del año 1600. No, 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 si, 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 porque hay que estar bastante introducido, pero es, es bello, es hermoso. Este, del año 1600, es cuando, eh, se formó la orden Rosa Cruz, o por lo menos, tuvo un auge, un empuje fuerte, la orden Rosa Cruz. y el autor de este libro Michel Mayer, alemán y los grandes sabios de Alemania se introdujeron en este movimiento Rosacruz pero siempre con mucha discreción y mucho secretismo y aún así la Inquisición les pilló a algunos de ellos lo torturaron y le hicieron mucho daño por esa razón la Orden Rosacruz ha estado siempre muy oculta muy escondida y ha sido para muy poca gente porque han sido gravemente escarmentados los que intentaron en el siglo XVII hacerse miembros de la Orden Rosacruz no os podéis ni imaginar la fortuna la gran suerte que tenéis ahora de poder entrar en la sociedad teosófica o cualquier otra sociedad esotérica con libertad no sabéis la suerte que tenéis unos pocos años atrás entrar en una sociedad esotérica en una sociedad teosófica era mucho más difícil y peligroso por esta razón la Orden Rosacruz tuvo muchos problemas y tuvo que esconderse muchísimo entonces la enseñanza que por cierto no decían teosofía en esa época Mayer organizó una sociedad que llamaban Pansofía no teosofía no teosofía sino Pansofía Pansofía pero fue perseguida por la Inquisición y no pudo continuar y claro todo el conocimiento que tenían ellos toda la sabiduría divina toda la enseñanza que ellos daban y escribían y publicaban no podían hablar claramente porque los hubieran perseguido no podían hablar del cuerpo astral del cuerpo mental del cuerpo búdico no podían hablar de estas cosas claramente de la Kundalini de la Shakti no podían hablar de lo que nosotros estudiamos en teosofía con la libertad de los libros que tenemos aquí tenían que esconderlo entonces lo escondían con un lenguaje químico o sea como si fuera un tratado de química y entonces para los de la Inquisición que eran todos unos ignorantes cuando tomaban estos libros que hablan de química compuestos y mezclas químicas pues decía no entiendo ni jota no entiendo nada pero como no se meten en religión pues que hagan lo que quieran que publiquen lo que quieran porque aquí nadie se mete en religión y usando el lenguaje químico de los metales y los productos químicos pues ellos para los que estaban introducidos pues entendían perfectamente del lenguaje de las cosas que estudiamos en la sociedad teosófica hoy con claridad y libertad en aquel tiempo era imposible por eso es tan difícil de entender estos libros de alquimia entonces pues este libro por ejemplo empezando por la lámina primera aquí bueno no he podido contar con un equipo de música pero esta lámina tiene viene la lámina en el libro y la partitura y la letra en latín la letra en latín y la partitura en música y luego dentro del libro te viene un CD un CD con la música entonces la explicación de esta lámina en latín y cantada en gregoriano la tienes aquí aquí lo que hay los que cantan es un coro en la iglesia de Inglaterra es una una iglesia de San Andréus Teddington algo así Teddington en Inglaterra bueno es una iglesia de Inglaterra cantan adentro de la iglesia y cantan pues estos versos en latín de alquimia y esto es lo que pensaba hoy comentar también un poco estos versos en latín de alquimia creo que vamos bien de tiempo entonces aquí tendríamos el primero la primera lámina ahora pues aquí pondríamos la música y en latín podrías ir escuchando cantando a ver música del año 1600 música del año 1600 y te van explicando con la música lo que alquímicamente quiere decir esto bueno te la podría poner pero no te enterarás de nada en latín y además alquimia pues como que es muy difícil aquí lo que te ponen es que Boreas Boreas es el dios de los vientos es el dios mitológico de los vientos que soplan en todas direcciones y hacia todas partes y Boreas lleva a su hijo en el vientre ¿lo ves? ¿lo ves? el hijo lleva al hijo en el vientre y ahí que te explica pues como tiene que salir ese hijo como se tiene que hacer libre como puede pues convertirse en un héroe el hijo de Boreas que está en su vientre claro aquí los de la Inquisición toman esto y dicen eso no entienden nada de los textos pero esto se refiere pues lo mismo a la mente la mente que va de aquí para allá desordenada caótica recordando memorizando y distrayéndose y deseando cosas siempre ambicionando y constantemente agitada constantemente agitada o no es eso la mente como el viento Arjuna en el Bhagavad Gita le dice a Krishna pero como quieres que pare la mente si es como el viento que va para aquí para allá y no para nunca si eso es imposible de detener los pensamientos si eso es como el viento como Boreas y aquí pues te explican como pues tienes que situarte en el centro en el eje recogerte internamente recogerte internamente y nacer espiritualmente el nacimiento espiritual a partir de recogerte centrarte y aquietar la mente y convertirla en algo espiritual en oro en algo trascendente espiritual esa sería la primera lámina luego viene la segunda bueno en esta segunda lámina vemos los mitos de Rómulo y Remo en Roma bueno habéis conocido el mito de estos fundadores de Roma de la ciudad de Roma Rómulo y Remo es lo mismo también que Atalanta son abandonados en el bosque y los cría una loba una loba los cría los dos hermanos era una prostituta y los llevó en un lupanar un lobo los subió en un lupanar que es un centro de putas entonces en aquella época esta es la historia de verdad de Rómulo la historia de verdad pero yo voy al mito yo voy al mito el mito es una loba es una loba y los dos niños amamantados y criados por la loba la loba el feroz es la naturaleza es la madre naturaleza que nos nutre pero que es salvaje que es primitiva la madre naturaleza y los dos niños es el yo inferior y el yo superior amamantados de la madre naturaleza pero es que la madre naturaleza también es lo más sabio es donde está toda la sabiduría ellos están bebiendo de la leche de la madre naturaleza creciendo en sabiduría o sea que también es un símbolo iniciático el de la loba aparte de lo que sea historia y todo esto luego aquí vemos la cabra amamantando a Zeus Zeus fue amamantado por la cabra Amaltea con la leche se dice que cuando estaba amamantando a Zeus a la cabra se le escaparon unas gotitas de leche y se formó la vía láctea o sea imagínate la vía láctea la vía láctea se formó a partir de unas gotitas de leche que se le escaparon a la cabra Amaltea y hay quien dice que arrancó uno de sus cuernos de la cabra Amaltea y ese es el cuerno de la abundancia de ahí sale todo sin interrupción cuando lo viertes el cuerno de la Amaltea sale comida riquezas salud y prosperidad habréis visto muchas veces el símbolo del cuerno de la cabra Amaltea es lo mismo es el universo esto nos da una imagen que deberíamos de fijar en nuestra mente que tenemos prejuicios que nos dicen que si somos pobres que si tenemos miseria necesidad y todo esto es falso porque estamos en la madre naturaleza en la tierra y la tierra la madre naturaleza tiene todo lo que tú necesitas ya te lo está dando y cuando tú has pedido algo la madre naturaleza te lo da porque mima al ser humano la madre naturaleza el mundo mima porque el ser humano es la joya es el tesoro es lo más elevado que hay en nuestro planeta y es la madre naturaleza que nos cuida a todos y en la naturaleza está todo y más de lo que tú y todos los seres humanos necesitamos necesitamos y aún por si fuera poco tenemos el universo entero en el universo entero sobra de todo hay abundancia de todo abunda ahí viene el símbolo de la cabra maltea el cuerno de la abundancia es que el universo es abundante es ilimitado es insondable es inabarcable y ahí hay de todo y más para que tú aprendas para que crezcas para que te perfecciones para que te ilumines para que progreses espiritualmente sin límites sin límites eso es lo que quiere decir la cabra maltea la vía láctea criando a Zeus eso son mitos bellísimos y que me gustaría eso que rompieras ese prejuicio que no hay miseria que no hay pobreza que no hay necesidad que hay abundancia que hay riqueza que hay para todos y más en infinito en inagotable en el universo entero bueno ahora soy muy exagerado pero tú ya me entiendes ¿verdad? pues sí, sí nada tú soy abundante cuando te viene una multa de tráfico bueno y esto y los restos nada cuando te vienen los impuestos o un gasto que no esperabas a mí soy muy sobrado yo voy lleno de esto soy abundante a mí me dan a manos llenas el universo entero está en mis brazos y esa es la idea que tienes que tener de sentirte afortunada de lo que eres de lo que tienes y de lo que disfrutas sin ambicionar sin codiciar ese todo el secreto está ahí porque el que nos hace pobres y míseros es el comparar es el ambicionar el codiciar de los celos eso es lo que nos hace míseros pero sentirse además que está comprobado está demostrado la persona que se siente abundante feliz y satisfecha con lo que tiene recibe más recibe más es que se recibe tiene más suerte las cosas le vienen más de cara o no pono bueno pues esto es una ley que se llame como quiera pero es tan antigua como el tiempo la persona que va diciendo pobre de mí que no tengo que no sé que me pasará mañana que me duele aquí y va por la calle pues con cara triste y contando sus miserias sus penas y sus dolores está llamando que vengan más penas más dolores y más miserias pero lo que dice no yo estoy abundante estoy satisfecho si no necesito nada ya tengo lo que quiero y vienen unos ladrones sobre ti entonces la naturaleza confía en ti la vida confía en ti y te da más incluso de lo que le puedas pedir y que tú necesites pero siéntete abundante siéntete feliz siente satisfecho disfrutando de lo que ya tienes ahora y cada día agradecido y la vida te dará más si no en esta vida en la próxima si no en esta en la próxima pero te lo darán te lo darán ahí tienes ¿cómo nos puede faltar algo? ¿cómo te puede faltar algo a ti? si eres hijo del mundo si eres hijo de la madre naturaleza ahí la tienes si ella tiene más y está sobrada de todo eso es lo que tenemos que entender bueno se entiende ¿no? esta lámina de alquimia no puede ser no te dará el tiempo a pasar acá bien aquí vemos la lavandera aquí ahora pondríamos pues la música pero claro es música gótica antigua bien aquí pues nos propone pues el baño de agua caliente ese es el primer estado de la alquimia la purificación es la purificación es el primer estado de la alquimia el otro día estaba viendo un documental sobre Versalles el palacio más grande y suntuoso del mundo ¿alguien ha estado allí? el más suntuoso grandioso Versalles Versalles 300 habitaciones Versalles casi 2000 personas vivían allí ni un solo baño ni un solo lavabo ni una sola ducha nada ni baños ni duchas ni váter ni para lavarse las manos nada es que es algo bueno hoy nos asombran estas cosas ¿cómo vivían esa gente? imagínate que suciedad dejaban la taza en el pasillo y la recogían una vez a la semana una vez a la semana recogían pues ahí estaban las tazas en el pasillo y cómo tenía que oler aquello o sea ni un solo lavabo ni una sola ducha dos mil habitaciones lo más lujoso del mundo bueno eso es lo primero que se nos pide la higiene pero esa higiene en alquimia no se refiere solamente al cuerpo físico sino la quinta esencia de la limpieza de la higiene o sea la higiene en emociones en sentimientos en pensamientos esa es la higiene la limpieza que es la purificación que se nos pide con agua caliente agua caliente quiere decir con fe cuando te estás duchando cuando estás debajo del chorro de la ducha cierra los ojos cierra los ojos y vas con el poder de Kriya Shakti de tu mente con el Kriya Shakti de tu mente vas sintiendo que eso te va purificando el dolor de la espalda esa enfermedad que tienes aquí ese dolor la presión los años la ducha se lleva los años cierra los ojos Kriya Shakti poder de la mente eso es el agua caliente el agua caliente es decir sé caliente no seas pasivo te estás duchando limpia tu quinta esencia tus emociones tus pensamientos tus motivaciones tu sufrimiento tus necesidades limpia los años limpialo todo la quinta esencia de la purificación eso es la verdadera alquimia y aquí tenemos pues la unión de la que hablaba antes hay que unir a la pareja el príncipe y la princesa hay que unirlos con el agua de ambrosía aquí lo llama no sé cómo ah filotesia lo llama filotesia eh eh filos quiere decir amar sí filos es amar o sea el agua de los amantes es el ambrosía es la ambrosía es el néctar el néctar del amor divino es un néctar que el que lo toma ya solo deseas estar unido con el todo cuando tomas ese néctar y está en ti en la India los yoguis lo llaman soma ahora me acuerdo el soma soma es un néctar que está en ti que tú lo tienes que está accesible está en ti ese néctar y cuando lo tomas ya desde aquel momento solamente deseas estar con la vida con el universo con el todo con el creador con la humanidad solo deseas ya ese unirte espiritualmente con todo con la naturaleza y con la vida no sé describirlo de otra manera pero despierta ese amor espiritual dentro de ti y te abre el chakra del corazón eso es lo que quiere decir aquí la unión del yo inferior con el yo superior la personalidad con lo espiritual es la unión mística la luna es el el mercurio con la sal el mercurio es la mente y la sal es la materia es la unión mística y esa unión mística nacerá lo espiritual y tomando el agua de la amborsia ese néctar ya para siempre vas a estar como borracho como ebrio de amor y de bienaventuranza que esa es la palabra que mejor describe lo que produce esta bebida bienaventuranza constante desde que te levantas hasta que te vas a dormir y toda la noche y toda la noche en estado de bienaventuranza un estado que no se puede describir sabes como si te hubiera tocado la lotería pero cada momento todos los días siempre pues eso así es un estado que te sientes interiormente en amor hacia todos los seres no lo sé describir mejor eso es lo que quiere decir esta copa de amborsia ah y esta lámina es más fuerte bueno pero claro hay que saber entenderla aquí es un sapo le está poniendo un sapo en el pecho el sapo es venenoso para que le seque el pecho bueno esto hay que saber interpretarlo es una de las claves también clásicas de la alquimia aquí lo que se refiere es el deseo la mujer en la alquimia siempre es símbolo del deseo deseo sexual deseo de toda clase entonces en esta lámina pues lo que nos propone es la manera de de eliminar el deseo el sapo tiene un nombre aquí le da un nombre pero la traducción del nombre del sapo que es simbólico es indiferencia indiferencia la clave alquímica para el sapo que va a secar que va a eliminar el deseo se llama indiferencia indiferencia ante los objetos del deseo que es difícil eso ¿verdad? es difícil pero esa es la parte que es necesaria para obtener la piedra de los filósofos el cristal el diamante de los filósofos hay que ser indiferente ante los objetos de los deseos aquí tenemos una ilustración que está sembrando el sembrador pero no siembra semillas sino monedas de oro está sembrando monedas de oro ¿esto qué quiere decir? pues lo que estamos haciendo ahora mismo aquí ahora mismo escuchándome a mí meditando reflexionando en estos grandes temas teosóficos alquímicos lo que estamos consiguiendo es sembrar y para sembrar se necesita la tierra bien cultivada bien arada la tierra tiene que estar bien dispuesta para recibir las semillas de sabiduría recibir semillas de sabiduría tienes que estar relajado tranquilo buena disposición mente abierta corazón puro relajándote y recibiendo como una tierra fértil bien preparada recibiendo las semillas de sabiduría que luego van a van a crecer y fructificar esas son las monedas de oro semillas de sabiduría ahí tienes la historia de los dos polluelos son dos polluelos en el monte en un monte hueco ahí lo pones que aquí no ha salido es un monte hueco y encima en los dos polluelos los polluelos ya sabéis que cuando empiezan a tener las alas pues lo primero es volar salir volando pero hay un polluelo que no le han salido las plumas y le está picoteando al otro para que no se escape el que ya tiene plumas y alas ya quiere salir volando y el otro que no tiene plumas le impide volar esta es la imagen de la mente inferior y la mente superior la mente espiritual ya tiene alas y plumas y quiere volar hacia lo espiritual y la mente inferior lo retiene lo retiene no le deja avanzar ese es el problema de la mayoría de estudiantes de teosofía que aún estando que sintiendo ese deseo de saber ese deseo de liberarse de la iluminación ese deseo por lo divino y lo espiritual pero estamos atrapados todavía por la mente inferior que todavía está llena de deseos de comodidades de egoísmos y la mente inferior no deja volar a la mente superior hacia las alturas más espirituales el monte que está hueco es la cabeza claro es la cabeza es esa paradoja que es el estudiante de teosofía su mente superior quiere volar pero su mente inferior lo retiene en las cosas mundanales ¿se entiende? ¿se entiende? bien aquí tenemos el huevo de los filósofos y aquí nos explica la manera de abrir el huevo vemos también varios símbolos por aquí este es el alquimista el horno y el y el pasillo el pasillo que conduce hacia el fondo este pasillo es es dentro de uno mismo es el camino interior y el horno el hogar de fuego simboliza es la pasión necesaria el el deseo espiritual tiene que haber un impulso una motivación tiene que haber una motivación necesaria una motivación una fe una fe un ánimo un ánimo para continuar adelante un propósito un propósito este es el símbolo del fuego el propósito el ánimo es lo que hará madurar el huevo de los filósofos este huevo filosofal hay que romperlo con la espada la espada es el símbolo de la inteligencia la espada ardiente no se se lo pone aquí o más adelante la espada ardiente es la mente pero deseando lo espiritual y abre el huevo el huevo es símbolo del ego la personalidad encerrada en sí mismo el huevo es el símbolo del ser humano encerrado en su egoísmo en su propia ignorancia y abriendo el huevo de ahí sale el ave el ave libre el ave el fénix el ave fénix que es el alma espiritual y se libera del ego otra lámina todas estas son sacadas pues de este libro de la fuga de Atalanta aquí vemos también le falta la explicación es un palacio de cristal dentro del palacio de cristal hay un manzano que da manzanas de oro y en él está sentado un anciano y el mito alquímico dice que cada vez que toma una manzana rejuvenece el anciano se rejuvenece el manzano es la sabiduría divina la teosofía sabiduría divina el manzano el fruto de la sabiduría divina es el conocimiento superior los conocimientos espirituales estos frutos hacen rejuvenecer al alma le dan vida y vigor al alma alimentan el alma la sabiduría divina es el alimento del alma y el palacio de cristal la mente es la mente que está transparente y clara en medio del jardín de la naturaleza se va entendiendo si vamos bien bien aquí tenéis muy claro los dos mercurios los dos mercurios son las dos mentes la mente inferior y la mente superior y aquí tenemos el fuego el fuego de la iluminación el fuego de lo espiritual hay que purificar la mente inferior y unir a las dos mentes la mente inferior en la mente superior la mente concreta en la mente abstracta la mente mundanal en la mente espiritual esa es la unión a través del fuego espiritual y eso se consigue por los procesos alquímicos de transmutar el plomo en oro el plomo en mercurio de los filósofos hay dos clases de mercurio el mercurio ordinario y el mercurio de los filósofos el mercurio ordinario es la mente inferior el mercurio de los filósofos la mente superior otro símbolo alquímico también muy hermoso aquí vemos como están limpiando están limpiando a la madre naturaleza la madre naturaleza aquí la vemos con dos niños el sol y la luna el sol de la luna es lo espiritual y lo material y ya pues cuidando lo espiritual y lo material y eso es el proceso que tiene que hacer el buen alquimista lavar y purificar a la madre naturaleza aquí lo vemos eso es el primer paso del alquimista lavar y limpiar la naturaleza humana la naturaleza del ser humano y aquí vemos el mismo filósofo rompiendo libros los libros rotos en el suelo los libros aquí son el símbolo de los conocimientos del pasado del pasado de todo lo del pasado aquí hay que abandonar y romper con el pasado y para avanzar hacia lo nuevo es el símbolo este la purificación de lo viejo del pasado y la purificación de todos los defectos de la naturaleza humana qué lástima que estos filósofos no pudieran hablar claro ¿verdad? esto es un mito que está en la Biblia esto está sacado de la Biblia este Nahamán coge lepra y un ángel le dice que si se lava siete veces en el río Jordán pues se le se limpiará su lepra y claro aquí razona que esto pues es lavándose en el río es imposible curar la lepra pero que sí que se puede hacer porque aquí lo que se refiere el agua es la quinta esencia de la purificación y aquí lo que se refiere dice que tiene que lavarse siete veces siete veces son los siete cuerpos del ser humano que aquí en la teosofía los vais a estudiar el cuerpo físico el cuerpo etérico el astral mental inferior mental superior buddhi atman purificar y limpiar los siete principios del ser humano siete veces y se limpia la lepra la lepra es eso que hace feo al ser humano el egoísmo la ambición la codicia la ignorancia esa es la lepra del ser humano bueno esto es del año mil seiscientos y fíjate ya es el símbolo de la sociedad teosófica la serpiente que se muerde la cola lo ves ahí en el emblema el emblema de la sociedad teosófica la serpiente que se muerde de la cola esto es lo eterno es el símbolo del eterno es que nunca empieza nunca termina es el siempre movimiento eterno del universo es el símbolo de la eternidad sin principio ni fin porque se muerde la cola sin principio ni fin lo eterno si un dragón alado es lo mismo que la serpiente en el emblema de la sociedad el simbolismo es el mismo la eternidad lo eterno el alfarero haciendo sus cerámicas aquí en esta lección de alquimia nos propone construir el cuerpo según la alquimia esotérica según los trabajos alquímicos transmutar el cuerpo darle una nueva forma adaptar el cuerpo a la sabiduría divina adaptar el jarrón a las aguas de vida que tendrá que contener esto tendrá que contener las aguas de sabiduría y de luz dentro de sí mismo en este en este sendero de la forma la alquimia lo que nos propone es un proceso acelerado porque todos nosotros un día hemos de llegar a la piedra filosofal esa piedra de los filósofos que otorga salud juventud y sabiduría un día hemos de llegar todos a esa perfección que llamamos la piedra de los filósofos piedra filosofal entonces para llegar a ello pues tenemos la ciencia de la alquimia y también tenemos el yoga toda la enseñanza del yoga la alquimia y otros caminos que hay también son para acelerar el proceso de evolución del ser humano el ser humano está sometido como todos los seres todos los reinos de la naturaleza están sometidos a evolución la evolución es la ley de la vida es la primera ley de la vida la evolución desde el átomo hasta los minerales plantas y animales todo está sometido a la ley de evolución evolucionar quiere decir adaptarse mejorar perfeccionarse y eso lleva millones de años para que un ser humano alcance a ser oro filosofal el oro de los filósofos o sea la perfección se necesitan yo creo que no cientos de miles de años sino millones de años el ser humano para llegar a la perfección millones de años ahora imagínate el resto de los reinos de la naturaleza miles de miles de millones de años pero ese proceso del ser humano de millones de años se puede acelerar y eso es el proceso de la alquimia en la alquimia lo primero estudiamos las leyes de la naturaleza las comprendemos y las 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 tomamos y las aplicamos aplicamos las leyes de la naturaleza con el resultado de acelerar el perfeccionamiento lo que un trozo de carbón un día será un diamante pasarán cientos de millones de años lo que un trozo de plomo un día llegará a ser una una piedra de oro son cientos de millones de años y el ser humano también pero eso se puede acelerar si tú conoces las leyes de la vida y de la naturaleza y eso es lo que estudiamos en la teosofía en la alquimia y en el yoga acelerar el proceso evolutivo de perfeccionamiento esa aceleración se puede conseguir por distintos medios en la alquimia y con todos estos símbolos que ha ido pasando tenemos cuatro cualidades que son las que hay que sublimar las que hay que transmutar cuatro cualidades y con eso ya termino toma nota muy importante de estas cuatro cualidades alquímicas para sublimar y conseguir acelerar tu proceso de perfeccionamiento porque si no te vas a encontrar que en la próxima vida en la próxima vida tu alma volverá a repetir lo mismo que en esta volverás otra vez a desear casarte te casarás a veces te casas con la persona que no es la adecuada luego tienes los hijos que a veces los hijos tampoco salen lo que tú esperabas luego las enfermedades la artrosis el reuma sufrimientos dolor y la próxima vida otra vez otra vez y eso ya lo has pasado en vidas anteriores y realmente reflexiona eso es lo que tú quieres durante cientos de vidas ir repitiendo lecciones sabes tu alma cuántas veces ha sido padre madre hermano abuelo abuela anciano anciana sabes cuántas veces tu alma ha pasado por eso esa es la rueda del samsara que llaman los budistas los budistas la llaman rueda del samsara y en la próxima vida vas a repetir lo mismo en la misma edad en la misma edad los mismos accidentes errores decisiones sufrimientos enfermedades vas a repetir otra vez en la próxima vida son lecciones que vas repitiendo porque las tienes que superar no ves no comprendes tú la necesidad de que se puede acelerar que te puedes librar de esa rueda del samsara te puedes librar para no repetir otra vez lo mismo en la próxima vida los mismos errores las mismas caídas y el sufrimiento y enfermedad porque la vida no todo es un sendero de rosas eso ya lo sabemos todos entonces estas son las cuatro cualidades que la alquimia nos propone si eres capaz de sublimarlas y superarlas estás acelerando ya tu proceso de evolución lo primero los pensamientos los pensamientos tienes que aprender a sublimarlos a elevarlos o sea pensar alto vibrar tu pensamiento más alto piensa en cosas elevadas deja ya de pensar en las cosas mundanales ordinarias y materiales durante todo el día que el pensamiento se te va todo el día en tu ego en tus problemas en las cosas ordinarias y personales deja ya de estar tan obsesionado tu mente todo el día en eso el pensamiento personal egoísta traba la evolución impide evolucionar es un obstáculo no te deja progresar tienes que superar eso ahí estás trabado y no avanzas y eso no tiene nada que ver con los estudios con los estudios académicos universitarios todo lo que pueda tener un ser humano si no es capaz de mantener su pensamiento en niveles altos no avanza no progresa hay que pensar en la verdad en la justicia en la tolerancia piensa en la fraternidad en la compasión hacia todos los seres en la humanidad piensa en cosas elevadas la intuición lo espiritual piensa en lo más posible todo el día tu pensamiento vibrando vibrando alto y ahí es donde estás acelerando tu evolución tu perfeccionamiento el segundo la segunda cualidad las emociones emociones y sentimientos que siempre están de acuerdo con tu ego con tu yo con tu compadecerte compadecerte tus sentimientos personales todo eso te traba el avanzar te impide te impide perfeccionarte tienes que aprender a elevar también tus tus emociones eso quiere decir tener más fe tener más devoción tener más amor espiritual tienes que crecer más en amor universal hacia todos los seres o sea abrir tu corazón abrir tu alma a todos los seres y dejar de estar siempre encerrado en tu propio ego en el huevo que hemos visto antes el huevo alquímico ahí cerrado tu ego tienes que abrirte y vibrando tus emociones en un nivel mucho más alto también te estás perfeccionando y acelerando acelerando tu evolución la tercera tercera cualidad toma nota la motivación una motivación alta posee un propósito claro firme determinado necesitas un norte si no tienes un norte no conseguirás nada no progresarás no hay progreso si no tienes un norte si no tienes una estrella polar si no tienes una motivación elevada una motivación elevada solo con una buena motivación Krishnamurti le llamaba pasión pasión no avanzarás si siempre estás conformado y siempre estás dando vueltas a lo mismo no avanzas y estás desorientado como la inmensa mayoría de personas que están a tu alrededor están desorientadas confusas están algunos perdidos entonces es muy necesario que mantengas las 24 horas del día un norte un propósito y lo más elevado posible y con toda seguridad lo alcanzarás tu motivación te llevará a alcanzar lo que tú te propongas el universo entero está para ayudarte toda la madre naturaleza está para darte lo que tú necesites para alcanzar tu propósito cuanto más alto mejor cuanto más espiritual cuanto más luminoso mejor y la cuarto ya termino el comportamiento el comportamiento también es una clave importantísima es la imagen que tú das al mundo es la imagen que das a los demás el comportamiento tiene que ser recto y noble mira yo puedo dar aquí una conferencia con palabras floridas con palabras muy bonitas y de diccionario y puedo explicar cosas bellas y hermosas pero luego me ves salir de aquí y comportarme como un estúpido con vicios y defectos y de qué sirven todas mis palabras de qué van a ser mis palabras y luego ves que mi comportamiento es todo lo contrario ¿me entiendes? y eso es lo que hacen la mayoría de personas eso es lo que vemos en los políticos no quería hablar de ellos no quería hablar de ellos pero es que siempre salen los políticos ahí es donde lo ves más y en muchas personas que no siendo políticos pero quieren quieren redimir el mundo quieren que el mundo todo sea perfecto y todo vaya bien y luego los ves como se comportan y dices hombre los ves fumando bebiendo abusando etcétera y lo otro embarcándose en vicios que dices y cómo puede hablar de redimir el mundo si él está está hecho un lío de vicios de vicios o sea el comportamiento vale más un acto de comportamiento recto y noble que mil palabras y conferencias y discursos floridos o no es así el ejemplo que tú das en un momento de virtud eso es lo que vale más piensa ahora mismo ya termino piensa que ahora mismo a ti te están observando más de lo que tú piensas te están observando tu familia tus amigos la sociedad te está mirando y tú no te das cuenta y dicen mira esta ahora se va a estudiar teosofía uy que le pasa pero que cambio ha dado sí sí además coge libros coge libros y lee está leyendo libros que eso ya no abunda demasiado hoy y libros de yoga y libros de conocimiento de sí mismo uy esta persona pero que le pasa estás dando un ejemplo y te están viendo luego dicen mira ahora se ha hecho vegetariana caramba eso ya es demasiado bueno eso ya es increíble pero que le pasa a esta persona te están viendo tú no te das cuenta no te lo dirán no te dicen nada pero los ven tu comportamiento recto y como pues ayudas a los demás y a veces das sin poder dar sin tener nada y lo das y a la familia a los amigos en el trabajo ese comportamiento noble y recto te lo están viendo no te quepa duda ese pues es el comportamiento necesario que te ayudará a perfeccionarte la imagen que tú das al mundo el ejemplo que das al mundo es de la máxima importancia eso vale más que mil discursos y conferencias que podamos hacer aquí o en cualquier otro sitio tu comportamiento son las cuatro cualidades las has tomado nota pensamiento elevado vibrando alto emociones altas luminosas espirituales el propósito un propósito claro un norte cuanto más elevado mejor todo eso es lo que hay que sublimar elevar y el comportamiento recto y noble lo más elevado posible y con esto estás acelerando la transmutación del plomo en oro el plomo en oro con eso estás acelerando también tu proceso de salud de equilibrio psicológico emocional y espiritual en la alquimia se enseña que todas las enfermedades tienen su causa en tres principios físico psíquico y espiritual los médicos esto no lo reconocen todavía no han llegado ya llegarán ahí está el origen de todos los males de la humanidad en los problemas que tenemos desarmonías desequilibrios entre lo físico emocional físico psíquico o sea la mente el alma y lo espiritual cuando no hay armonía entre ellos cuando no hay unidad cuando no hay matrimonio entonces es cuando vienen las enfermedades los médicos te dirán esto es causa de un vacilo de una bacteria de un virus esto es sí es causa de herencia de los padres es causa bueno esas causas que te ponen los médicos siempre encima y nosotros decimos no eso es una enfermedad del alma es tu alma que está enferma no hay armonía entre el alma y el cuerpo falta armonía entre el cuerpo y el espíritu entre el cuerpo y el alma ahí está fallando alguna cosa y eso atrae los virus atrae las bacterias atrae las enfermedades y las caídas y accidentes de coche los atraes los estás atrayendo por tu falta de armonía de equilibrio entre cuerpo alma y espíritu y Gracias.